Estamos en compañía de Rubén Cantero, aquí en la compañía Las Piedras de la Ciudad de Itá para hablar un poco acerca de lo que dejó el temporal del pasado, viernes 22 de abril que fue bastante fuerte y estuvo afectando a muchas familias y así también a pequeños productores Rubén, muchísimas gracias por recibirnos y comentarnos un poco cómo les ha afectado a ustedes esta tormenta Bueno, buenos días, gracias a Canal Pro por venirnos a revisitar, por asistirnos también y la verdad nos afectó en gran magnitud esta vez porque la primera vez nos hizo muchísimo daño también la sequía el calor extremo y justo cuando estábamos recuperando un poquito las verduras cuando estaba funcionando bien o llegó temporal de la tormenta a Ecuador, esta vez peruvimos allá y la verdad la maya media sombra lo que destruyó casi el 100% porque nosotros teníamos todavía encima de la lechuga y la tormenta vino hasta abajo luego porque se descompuso todito nuestra maya media sombra, echó nuestra casita donde cosechamos nuestras verduras y muchos árboles también cayeron hasta nuestros caminos, no podemos llegar bien a nuestras huertas y estamos esperando aunque sea un poquito la ayuda del gobierno Fue muy reciente también, esto todavía no lograron reponer nada No todavía, nada todavía, estamos, ayer nomás vino la electricidad, destruyó también la gran parte del cablerío de la electricidad y hoy recién estamos pudiendo regar también Incluso vemos los postes que formaban parte de la media sombra que están sobre los tablones Sí, así mismo, destruyó gran cantidad, la media sombra casi llevó todo luego Ahora estamos juntando todo también porque si está también encima de la lechuga está destruyendo más todavía Para saber un poquito Rubén, con estas medias sombras también que se echaron a perder ¿Cuánto más o menos sería la inversión y que se estaría perdiendo ahora? La verdad, muchísimo, toda la inversión que teníamos en la huerta ya casi se destruyó todo Ahora que estamos sacando préstamos para reiniciar otra vez porque estamos reiniciando de cero otra vez porque hayan de pesquilla entre calor extremo o afecta hoy gris en gran forma Y aún así estás, digamos, haciendo las cosechas, proveyendo a los super, en ese sentido afectó, cortó también esto? Sí, así mismo, cortó, porque cotemporal, cuando hay un poco, ya hemos echado mucho saliva entre dictanos y la afectada Y aproximadamente, ¿cuántos guaraníes necesitarías para reponer todas estas medias sombras? Que vemos también que están ahí en el suelo y deberías de estar instalando nuevamente Sí, un costo de 70, 80 millones, ese es el costo Estamos invirtiendo todo lo que podíamos en nuestra huerta porque sin infraestructura ya casi nada ya no podemos hacer Además ya no hay calor extremo entre la lluvia Muchísimas lluvias ya, digo, todo el mismo producir Sí, pero con ahí ponen a mí, ya ven en la lechuga, la buco, temporal, cuáles son muy repetidos ¿Qué tipo de planes requerirías también para saber un poco si vinieron algunos técnicos, alguna gente del DEAC acá de la ciudad de Itá para poder un poco hacer el levantamiento de datos y ver de qué forma ayudarles? ¿Se hizo esto o también para hacer la petición a los técnicos, a las autoridades de ahí? Sí, estamos pidiendo la ayuda del Ministerio de Agricultura porque hay que tener la ayuda del gobierno ahí porque la hora dañó ya casi imposible más la aeroproducción O busco ya por el levantamiento de datos, o sea, la pérdida más existe pero donde hay la ayuda, viste que ya lo hicimos, además la ayuda de la roñipuñe porque loñipuñe está cero y te ayuda Rubén, también tenés mucha gente trabajando contigo y eso impacta significativamente porque también hay que pagarle al personal Así mismo, así mismo, para pagarle así o sí, porque el personal se va a hacer así o sí para ganar Lo salvamos, aunque sea la mitad del personal lo salvamos y tiene que actuar con ahí Pero más adelante no hay cualquiera, ya lo llevo a tapar ahí porque ya la personal ahora hay la capital ahí La sin producción ya no hay que tomarme, lo llevo a tapar ahí ¿Cuántas personas están trabajando contigo? Seis personas, seis personas Y muchas familias, podemos les impanderan en las huertas cuadradas Bueno, para poder levantar otra vez tu huertas Rubén ¿Qué necesitarías? Y muchas marías a mí de sombra. Porque la maría a mí de sombra no se salvaron O sea, entre las postas, ya las mujeres votades, ya las alambres, ya las tres masavacias y las horas lleven, que tenemos que liberarse a tapar ahí Por eso precisamente podemos llegar a beesí Y también ese pequeño espacio donde tenías que vemos también que fue afectado, era como un depósito. Bueno, pérdidas importantes entonces que se registraron acá y también seguramente en muchas otras huertas, actualmente con qué verduras, con qué productos hortícolas estás trabajando y bueno, ¿qué esperas de hoy en más con esta producción? La verdad, ya cebollitas a perejil, no me lo digo, hoy es mía, ahora es coca socoa, porque la hora existe, vea, todas las temporadas, pero no la aguanta mía, a Chandeche, o depende como 6 a 7 familias y no la ocarúa con huerta coa, hay que pagarla, recuperarla, pues, llegué, no, 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 no Algo, porque el Ministerio de Cultura, yo soy como motero, que es marzo de Malabuta, o sea, yo, pues, vamos a dar levantamiento de datos, pérdida, con el tiempo de vida.